Las autoridades de la Iglesia Católica de la Dioses de Estelí en la región norte de la Segovia han realizado alrededor de 14 cambios de sacerdotes en diversos templos de los departamentos de Estelí, Madrid y Nueva Segovia como parte de la norma canónica y el derecho local y que establece que un párroco lo más que debe de permanecer al frente de un templo es entre 5 a 6 años. Como me toca hacer entrega de la diócesis, yo estoy procurando de acuerdo a la norma canónica y al derecho local ya actualizar la permanencia de los sacerdotes en las parroquias. Según la norma canónica, un sacerdote lo máximo que puede estar en una parroquia son 5 años. En el segundo concilio provincial, aquí que celebramos en los 90, marca de 5, máximo 6 años. Pero esto, digamos, no es una cosa férrea matemática porque si hay otras condicionantes graves que no aconsejan mover sacerdotes, pues no se mueve. Pero hay sacerdotes que son nombrados párrocos, pero son movidos antes de tiempo por otras condicionantes también. Todo está que no es el capricho y antojo del obispo, sino la conveniencia del pastoreo. En este periodo yo estoy, algunos sacerdotes que llevan ya 10 años, 8 años en su parroquia haciendo los cambios respectivos para que cuando venga el obispo no venga con esa tremenda tarea de empezar a hacer cambios sin conocer a la gente ni conocer los ambientes pensando en un obispo que venga de fuera. Si el obispo surge del clero, mejor que mejor, que sería lo ideal porque conoce muy bien todo el tejido y manejo interno y los proyectos y programas que hay. Estamos en eso, justamente es parte de ir con el clero, porque todo esto se dialoga. De todos estos cambios que hemos logrado hacer, todos buscamos que la persona acepte y esté convencida de la bondad de su cambio. Algunos me han pedido, no quiero, no me gustaría ir a por tal y cual cosa, si puede estar en otro lugar. Y esto, como somos pocos, mover una ficha implica mover a varios. Y por eso es que ha habido un poquito de agitación en las parroquias al estar operando los cambios. Hemos operado casi unos 14 cambios. Desde el norte de las Segovias, la ciudad de Somoto, cabecera del departamento de Madrid, les informó William Aragón Rodríguez.